Música Padre yo nacional eres el símbolo de mi país Un tema universal que identifica nuestra sangre y nacionalidad Hundeas en el viento enseñar la hermandad Dino eres de soberanía y de la libertad Con reverencia honramos tu hermosura Y con civismo honramos tu esplendor Tus colores, belleza del cielo Y con nubes hizo su avenido el río Quetzal Música 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 Música